...del que teníamos noticia en la tardecita de ayer y dábamos algún anticipo, ocurrido allí en Villa Los Alomos, un nuevo presunto intento de femicidio del que fue víctima una mujer de 35 años, Lorena Romero, internada en el hospital... Sí, en el Instituto del Quemado, perdón, donde se recupera, pero con un estado muy delicado. A ver, vamos con algunos datos judiciales a pesar del hermetismo, de la investigación que lleva adelante el fiscal de Altagracia, Diego Fernández, sobre esta relación y el victimario. El victimario, una pareja, Luis Luque, de 50 años, una pareja que ya tenía más o menos 5 meses. El dato es que la víctima lo había denunciado el pasado 22 de septiembre. O sea, ya había una denuncia previa a lo ocurrido en el día de ayer. Desde el ámbito judicial habían dictado la orden de restricción para... Y el encuentro de ayer habría sido en el marco de una cita por lo que se interpreta, o la primera prueba indicaría que ambos violaron la orden judicial de no acercamiento. Habría existido alguna premeditación por parte del victimario porque la habría rozado con nafta para luego prenderle fuego. Por lo tanto, Rebeca, estos son datos que ya tiene o tendría el fiscal en su mesa de trabajo. El acusado está detenido en el penal de Bower, imputado por ahora de homicidio calificado en grado de tentativa. Un hecho muy grave del que ya había un registro judicial el pasado 22 de septiembre.